¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a este nuevo video, video reacción, video de seguimiento de varias carreras, de las cuales en las últimas horas, en todas, se han producido importantes novedades. Empezando por el caso de Gilberto El Zurdo Ramírez, como ustedes saben, tiene una pelea, una pelea de ajuste, una pelea contra Gabriel Rosado, que siempre aparece como examinador de carreras que o las están tratando de recuperar o están buscando su lugar. Allí aparece Gabriel Rosado para hacer su chamba y evidentemente siempre da un buen espectáculo, más allá de que es un puje que ya está prácticamente para el retiro. Con Gilberto El Zurdo Ramírez va a tener esa pelea que es un poco el regreso, el intento de revivir la carrera de un zurdo, una carrera que quedó muy golpeada luego de su derrota contra Dimitri Vivol, y El Zurdo ha dado un par de declaraciones que pintan un poco cuál es su panorama interno. En primer lugar, dijo que aspira a tener una revancha contra Vivol, algo que yo creo que es imposible, y ha sostenido una posible pelea contra Artur Beterbiev, cosa que para mí es imposible de que ocurra. ¿Qué es lo que yo creo? ¿Cuál es mi punto de vista sobre El Zurdo Ramírez? Que luego de esta pelea estoy seguro plenamente que va a evaluar qué es lo que hace. Yo creo que se va a ir al peso crucero, y el CMB le va a conseguir de inmediato una pelea de título. Creo que allí puede revivir su carrera, especialmente ahora que está metido allí en el medio Jean Paul, que está Ilunga Macabu, y es posible entonces que pueda él revivir su carrera en el peso crucero con algún título, porque recuerden, él ha tenido peleas que haya subido pesando más de 200 libras. Es alguien que se exprime mucho para pelear en los semipesados, y pienso que después de Rosado, ante la falta de opciones, estoy plenamente seguro que El Zurdo se va al peso crucero. De quien también han surgido novedades importantes es de Sebastián Fundora. No son novedades estrictamente porque ya sabemos que va a enfrentar a la bala Brian, que no es cualquier rival. Es un hombre que va a poner en riesgo su título interino de las 154 libras de la Torre Infernal, porque vean ustedes que viene de una gran victoria, una victoria motivadora. Venció por knockout y retiró a un ex doble campeón mundial como Jason Rosario, y ahora va a ser el siguiente rival de la Torre Infernal, que va obviamente como el gran favorito para esta pelea. Va a ser ahora en la primera semana de abril, pero atención porque es una pelea importantísima, basándonos en lo que pueda suceder después, cuando se enfrenten Keith Turman y Errol Spence. Se supone que Spence una vez enfrente a Turman se va a ir a las 154 libras. No le quedan opciones, ya no va a la pelea con Crawford evidentemente, y Spence hace mucho rato que está sosteniéndose en un peso al cual ya no pertenece. Y la única salida, el único camino para tratar de aterrizar, tener un aterrizaje generoso en esa división, es subir e inmediatamente ir por el título por el cual él puede ir y no otro, que es el interino que tiene precisamente Fundora, porque como ustedes saben en la 154 el campeón unificado es Germain Charlo, que ha padecido una lesión y que va a regresar a enfrentar a Tim Suu en algún momento de los próximos meses. Ante eso, se supone que va a estar subiendo Errol Spence. Entonces, una vez cumplido este compromiso, en caso de una victoria, que repito, es una pelea peligrosa la que va a tener contra la bala Sebastián Fundora, si solventa bien ese desafío, lo que viene es, sin duda alguna, una pelea contra Errol Spence debutando en 154, y al mismo tiempo, esa posibilidad le da mayor realce a un posible duelo, que es el otro tema, es la otra novedad, en el seguimiento al venezolano Royman Villa, que está muy bien posicionado, que se ganó su lugar allí en la, para ser desafiante, en las 147 libras de la FIB, y estaba, cuando terminó su última pelea, se hablaba de la posibilidad de enfrentar a Gero Nenis, el actual campeón interino de la FIB, el número uno ahora es Royman, tomando en cuenta de que el interino es Ennis, un Ennis que habló de dos opciones, enfrentar a Jordani Sugaz, o directamente ir al desafío contra el venezolano Villa, con el cual estarían enfrentándose el número uno, el número uno y el campeón interino, ya sería una pelea mandatoria de la FIB, y al mismo tiempo, y aquí viene lo importante de todo esto, es que esa pelea podría ser una pelea obligatoria y ordenada por la FIB, para dirimir el título que quedaría vacante, en caso de que decida renunciar al mismo, precisamente, Errol Spence, un Errol Spence que tiene tres títulos, el de la FIB, el de la AMB y el del CMB, ese título quedaría vacante, entonces esa pelea automáticamente se convertiría, en una pelea de título entre Royman Villa y Geron Ennis, y por qué esta pelea entiendo que se puede dar perfectamente, puede estar siendo considerada, en primer lugar, porque tiene interés Ennis en enfrentar a Villa, en segundo lugar, ustedes recuerdan, yo le hice una entrevista al entrenador de Villa, y dijo que ellos estaban totalmente abiertos a hacer esa pelea, hasta que les gustaba, les gustaba ir ya directamente contra Ennis, y al mismo tiempo, es una pelea que se encuadra en la posible bolsa, dentro de aquellos que pueden ir tranquilamente a enfrentar a Ennis, aceptando una bolsa que esté por debajo, de lo que aspiraría cualquier otro de los púgiles, que están en el primer nivel, y que no se bajarían del medio millón de dólares, y quizás más, ante un hombre tan peligroso como Ennis, en ese caso, Villa sería el rival ideal, yo creo que, yo imagino una bolsa de 200 mil, y no más allá de 200, 250 mil dólares, en una pelea de título de la FIB, y esa es una de las opciones que pueden destaparse, terminar de dilucidarse, en las próximas horas, en los próximos días, en función de las negociaciones que tenemos claro, tenemos información, que vienen siendo realizadas, y al mismo tiempo hubo una información pública, varios medios la publicaron, del interés de Ennis en enfrentar al venezolano Villa, que es una muy buena pelea, en caso de que se pueda concretar. Otra novedad, otra novedad tiene que ver con Dani García, un Dani García que ya debutó en las 154 libras, y vean ustedes lo que él ha esternado, digamos, más que esternar, ha insistido en su deseo, de enfrentar a Erisland y Lara, y hacerlo por el título mediano que tiene Lara, ese título totalmente absurdo que tiene Lara, y que estaría enfrentándose, en teoría, porque se ordenaron las negociaciones del equipo de Lara, con el de Gennady Golovkin, en la reducción de títulos, de la Asociación Mundial de Boxeo, entonces deben enfrentarse. Lo que yo creo que va a pasar con Lara, es que no va a enfrentar a Gennady Golovkin, que repite, así como renunció a su título, de la Federación Internacional de Boxeo, dejó libre el título mediano, estoy seguro que también va a dejar libre, el título de la Asociación Mundial de Boxeo, pero en consecuencia allí le queda un atajo, un atajo a la Asociación Mundial, que es la que tiene que aceptar en ese caso, que se dé esa pelea y con un peso intermedio. Aquí viene el tema, y esta es la gran novedad, porque no quiere pelear en 160, porque es un peso al cual no llega, evidentemente, Erani García, y quiere hacerlo en 155. Me recordó aquellas peleas de título, aquella pelea de título que ganó Miguel Cotto, peleando en 155 libras, y luego después lo defendió contra Canelo en ese peso, nunca fue hasta la 160 a Cotto, porque nunca llegaba, lo máximo que daba Cotto era 156, y fueron campeones dentro de lo que establece el reglamento del peso, dentro de la división, pero realmente, digamos, campeones artificiales. Entonces, como que Erani García quiere hacer historia con un título artificial, enfrentando al veterano Erislandi Lara, pero en un peso pactado, inferior al límite de la 160 libras. Si ustedes me preguntan si esa pelea se va a dar, yo estoy seguro, estoy casi seguro que se va a dar, simplemente porque se va a quedar sin rival Erislandi Lara, y es muy posible, entonces, que vaya a enfrentar, porque los dos son de PVC, y obviamente lo hace con el metro y la plomada. Si está pidiendo a Erislandi Lara, a Erislandi Lara, es porque efectivamente hay posibilidades de poder enfrentarlo y pelear por un título que está allí colgado, de la nada, lo ganó de la nada, un título que no tenía sentido ninguno, pero es título, al fin y al cabo, y necesariamente, entonces, puede hacer historia a Erislandi Lara, enfrentando a Erislandi Lara en una pelea que puede suceder en cualquier momento de los próximos meses, una vez nos enteremos pronto, porque nos vamos a enterar pronto, estoy seguro, de que también Triple G abandona su título de la Asociación Mundial de Boxeo en el peso mediano. Otra noticia importante, es importante por el nombre de quien se trata, es que Guillermo Rigondó, como ustedes saben, regresa este viernes. Ha sonado poco, se le ha dado poca dimensión informativa, como que está pasando desapercibido para el gran público el regreso de Rigondó, pero va a estar regresando luego de aquel accidente doméstico que hizo temer mucho por su salud física. Parece que está bien y se ha entrenado, se ha preparado muy bien para una pelea simplemente de ajuste contra el colombiano Jesús Martín, es un zurdo de 42 años, un veterano, tiene 32 peleas, 32 victorias, 17 derrotas, un empate, 16 knockouts. Ha estado muy activo, creo que tiene 5 o 6 peleas en el año 2022, vive aquí en la ciudad de Miami y es un hombre que puede servir precisamente, son dos veteranos, porque están ahí en la edad, yo creo que está en más de 42. No tengo claro la verdadera edad de Guillermo Rigondó, pero está por los 42, 43 años, o sea que están en la misma edad. Y Rigondó quiere empezar a hacer pruebas, a ver si tiene todavía, le queda cuerda, le queda combustible para intentar tener algún otro tipo de oportunidad y como sea, va a ser el espectáculo del viernes, va a encabezar una cartelera aquí en el hipódromo de Hialeah, en la zona norte de Miami y está regresando entonces a la actividad en una pelea de ajuste. Si ustedes me preguntan qué puede pasar después, yo creo que va a tener su oportunidad. Creo que se dan las condiciones, independiente de que sea Rigondó, independiente de que tenga muchos detractores, sigue siendo una figura cumbre del boxeo cubano y estoy seguro que alguna oportunidad le van a dar de ir a alguna eliminatoria o de cómo sea salir a buscar algún título. Entonces, esta pelea es importante más que nada para ver cómo está, si se ha recuperado y si todavía le queda en el tanque algo a Guillermo Rigondó para intentar entonces alguna hazaña, alguna pelea que lo traiga de nuevo a la conversación en el boxeo de primer nivel. La última novedad que quería comentarles tiene que ver con Pablo Vicente, el campeón internacional de la Asociación Mundial de Boxeo en las 130 libras. Surgió una noticia muy importante en estas últimas horas que son los cambios, los ajustes en las listas de clasificación tanto del Consejo Mundial de Boxeo como el de la Asociación Mundial de Boxeo. Una gran sorpresa, una grata sorpresa para su equipo fue que en el Consejo Mundial de Boxeo apareció nada menos que en el tercer lugar Pablo Vicente está primero el Rocky, el Rocky Hernández, después viene Óscar Valdés que tiene una pelea por la OMB, tiene una pelea por el título de las 130 libras contra el actual campeón el vaquero Navarrete e inmediatamente después en el tercer lugar el que aparece es Pablo Vicente, lo cual abre la puerta a ya no tener alguna eliminatoria, evidentemente, está muy cerca de una pelea de títulos. Lo sabemos que ahora viene en mayo, tiene una pelea, no es pelea de título pero sabemos que regresa la acción Vicente en mayo y hay que estar esperando entonces que en cualquier momento surja una oportunidad. Esta es una noticia importantísima que haya sido, digamos, que haya avanzado tanto en la clasificación del Consejo Mundial de Boxeo. Algo que sucedió también en el de la AMB donde estaba quinto y ahora pasó a ser el cuarto. En la AMB el campeón es el androide García. En estos días estuve hablando con él tratando de realizar una entrevista, lo perdí de vista pero estoy a la expectativa de poder charlar con él a ver cómo se encuentra. Héctor García debería en cualquier momento conocer novedades importantes, él tiene que defender su título. No sabemos si va a ser contra Leymond Roche, puede ser contra otro rival y puede ser precisamente contra Pablo Vicente que entonces se posiciona muy bien en los dos organismos. un Vicente que en estos días va a empezar un campamento especial aquí en los Estados Unidos en Las Vegas allí con Ismael Salas preparándose para sus próximas peleas pero obviamente lo más importante para su carrera ha sido esa noticia esas dos noticias de que mejoró y mejoró notoriamente en las clasificaciones es decir estaría muy cerca de aparecer entonces una oportunidad de título para el cubano panameño Pablo Vicente que insisto en estos días empieza un campamento aquí en los Estados Unidos preparándose para sus próximas peleas y ¡Gracias! 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 ¡Gracias!